Maestros de Jalisco y trabajadores administrativos del sector educativo serán vacunados del 28 de abril al 4 de mayo. Serán alrededor de 200.000 personas. La Secretaría de Educación Jalisco dio a conocer las sedes donde se llevará a cabo la aplicación de la vacuna anticovid a docentes, directivos y personal administrativo de instituciones públicas y privadas en la entidad de todos los niveles educativos, conforme al Plan Nacional de Vacunación. Serán 13 sedes establecidas y autorizadas por el gobierno federal para llevar a cabo este proceso. Habrá dos macro sedes, una de ellas en el Auditorio Benito Juárez, donde será vacunado únicamente el personal educativo de la región centro, que elabora en escuelas públicas y privadas. Y otra más es el Auditorio Telmex, donde solamente se hará la aplicación a los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, de la zona metropolitana, en tanto que las otras 11 sedes restantes estarán ubicadas en el interior del Estado, donde se atenderá al personal educativo de instituciones públicas y privadas y a quienes laboran en los centros universitarios de la UDG. La aplicación será por orden alfabético con la primera letra de su apellido durante los días de la jornada de vacunación. Conforme a lo acordado con los líderes magisteriales y con el objetivo de tener un proceso de vacunación organizado, se establece que durante este periodo de vacunación las clases serán suspendidas. Adicionalmente a esto, se informa que las labores de las oficinas administrativas se estarán llevando a cabo con personal mínimo, ya que él mismo estará colaborando con la organización del proceso. Para Señal Informativa, Rocio López Fonseca.